En respuesta a la queja de compañeros de la prensa por reprimir su trabajo en algún hecho criminal por parte de agentes ministeriales, el fiscal de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Sen, aseguró que la Fiscalía a su cargo en ningún momento ha pretendido obstaculizar la labor de los medios de comunicación. Por el contrario, dijo que la prensa es considerada una aliada para difundir la información que sea de interés para la opinión pública. Sin embargo, recordó que dentro del nuevo sistema de justicia penal existen obligaciones para los medios de comunicación en el sentido de no difundir ciertos datos o imágenes por la secrecía, pues aseguró que en ocasiones por obtener la portada de alguna nota han afectado la investigación de algunos casos que se han venido para abajo. Finalmente, el fiscal invitó a los medios de comunicación a no violar el derecho a la intimidad personal y familiar que está ya en el Código Penal y a respetar los protocolos existentes.